Yo voy a decir algunas cosas semejantes, pero al final, en la conclusión, tal vez haré énfasis en cómo veo yo que se pueden aprovechar las oportunidades que vienen hacia adelante. Quiero aclarar, antes de comenzar, que soy miembro de la Junta Directiva de Frontera Energy Corporation, compañía productora de petróleo en Colombia. No obstante, lo que aquí voy a decir son mis opiniones absolutamente personales y para nada comprometen a la compañía. Comienzo diciendo que, en efecto, la coyuntura ha sido devastadora y muy compleja para todo el mundo. La pandemia implicó parar las sociedades. Nos confinamos todos, no solamente como consumidores, sino también como productores. Los resultados los vemos. La economía mundial cae generalizadamente. En Colombia, este año, tendremos una caída en el Producto Interno Bruto del 8% y, como se ha dicho por parte de muchos expositores, el año entrante creceremos 4%, cosa por el estilo, y seguramente en el 2022 volveremos a la producción del 2019. Esto en el país tiene unas implicaciones particularmente serias porque, además, todos sabemos la importancia que tiene el sector de hidrocarburos para las cuentas fiscales del país. Hasta donde yo sé, el 10% de los ingresos fiscales dependen del sector de hidrocarburos y esto es un desafío y una presión muy grande definitivamente para Colombia. Ahora bien, como decía el profesor Sachs, vienen cosas muy interesantes hacia el futuro. Hay que ser optimistas. Yo creo que la ciencia ha demostrado su capacidad inusitada para encontrar soluciones. En menos de nueve meses, ya en este momento se han identificado dos vacunas, comprobado éxito y seguramente el efecto lo empezaremos a ver el año entrante. Esto es un motivo de satisfacción para la ciencia y para todos nosotros, los seres humanos. Sin embargo, en este camino de recuperación, pues las cosas no serán sencillas. Desde el punto de vista de la demanda de crudo, seguramente hacia el 2022 volveremos a los 100 millones de barriles de consumo a nivel mundial y seguramente habrá una leve recuperación de precios y podemos estar hablando de 50 dólares por barril o cosa por el estilo, pese a que puede haber opiniones diversas. Mauricio Cárdenas nos decía esta mañana que había leído un informe de Goldman Sachs donde anticipaba un boom petrolero para el año entrante. Y bueno, son cosas que pueden ocurrir sin lugar a dudas en el corto plazo. Pero yo creo que para hablar de lo que viene, no solamente tenemos que centrarnos en este cortísimo plazo, sino que me parece que la perspectiva del profesor Sachs es la correcta. Y bueno, definitivamente, los desafíos del cambio climático se están tomando muy en serio en todo el mundo. Como él nos recordaba, son muchos los países industrializados, líderes grandes, que han adoptado la meta del net zero para el año 2050. Están la Unión Europea, Japón, Corea y muy destacable, como él no lo recordaba, el anuncio del primer ministro chino de la meta de un 60% de descarbonización en su país para el año para el año 2060. Y por supuesto, la elección del presidente Biden es un hecho importante, tremendamente importante en la agenda internacional. Sin lugar a dudas, este tema del cambio climático estará en los primeros lugares de su agenda pública y adicionalmente creo que se fortalecerá el multilateralismo en la búsqueda de soluciones y en el trabajo coordinado de las distintas sociedades para enfrentar este problema. Ahora bien, yo creo que todos sabemos lo que significa la descarbonización y la transición en el combate al cambio climático. Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. Por un lado, la descarbonización de la generación eléctrica y por el otro lado, la electrificación del transporte. Esos son los dos grandes puntales. Por supuesto, no son tareas sencillas. Se trata de unos retos descomunales. Cerrar las plantas de carbón instaladas en todo el mundo, eso para nosotros los colombianos no es importante porque nosotros tenemos una matriz de generación eléctrica ambientalmente amigable donde el 70% de la generación proviene de fuentes hidráulicas, pero no es el caso en muchas de las grandes economías del mundo como China, como India, que son intensivas en la generación con base en carbón. Sin embargo, ese proceso ya ha iniciado, se viene dando y seguramente gradualmente se llegará a esa descarbonificación de la generación eléctrica. Y en cuanto al transporte, pues es un proceso que está avanzando, que implica retos tecnológicos muy grandes, que tiene la gran dificultad de que las decisiones de cambiar su vehículo son decisiones individuales y mientras los incentivos no sean los correctos, pues las decisiones de los dueños de los vehículos no necesariamente se van a dar con una gran celeridad. Sin embargo, es un hecho, como todos sabemos y como nos mencionaba también el profesor Sacks, que en un plazo relativamente corto se irán tomando las decisiones de no producir más vehículos con motores de combustión interno y seguramente en un lapso de 10 años estaremos viendo que esa es la realidad. Ahora bien, estas dos grandes decisiones, cómo cambiar el parque de generación eléctrica pasando a la generación renovable y cómo electrificar el sistema de transporte pueden tomarse de dos maneras. Una, la que seguramente favorecerían gobiernos autocráticos y eventualmente pueden ocurrir en países como China, que es tomar las decisiones centralizadamente y decir, bueno, aquí a partir de tal fecha, tal cosa. Ahora, en economías de mercado posiblemente se necesitan señales económicas más claras y más importantes y aquí juega un papel fundamental en este proceso el precio del carbón, que es un tema muy sensible sobre el cual se viene hablando hace mucho tiempo, pero que sabemos que no es fácilmente implementable, porque pues el precio del carbón, si se pone en los niveles que debería ser, hoy en día los países que lo han adoptado, hasta donde yo entiendo, están en unos niveles de 5 dólares por tonelada de CO2 producido, pero el precio que se necesita es mucho más del orden de 100 dólares por tonelada. Eso tendría unas implicaciones muy fuertes sobre el precio de los combustibles y bueno, hasta donde las sociedades van a aceptar y a tolerar esos cambios, ese es un problema del proceso político que ojalá se pueda llevar a cabo correctamente, pero yo pues soy un convencido de que ese es un parámetro que jugará un papel muy importante en esta transición energética. Los distintos agentes que analizan este tema, pues han estado mirando y construyendo escenarios, yo pues he mirado algunos de esos, pero me gusta la forma simple como lo ha presentado BP, entonces tomo algunas cifras de los escenarios de BP, es decir, si uno llega realmente a cumplir la meta del net zero en el 2050, eso implica, por ejemplo, que en la matriz de energía primaria, el petróleo bajaría de 33% a 6,8%, el carbón prácticamente desaparecería, el gas mantendría una participación, pasaría de 24% a 13%, pero estos son unos cambios que todos sabemos que los escenarios no son más que cuestiones indicativas, pero que indudablemente vamos en esa dirección y hablar del 2050 es un lapso realmente cercano, 30 años se pasan volando, estamos aquí a la vuelta, a la vuelta de la esquina. Esto para aterrizar en cómo podemos mirar y debemos mirar la situación en un país como Colombia. Por supuesto, por un lado, Colombia debe continuar con sus políticas orientadas a fortalecer un proceso bien planificado de transición energética, se han venido haciendo cosas importantes, algunos temas nos favorecen, como ya decía, nuestra generación eléctrica es fundamentalmente hidro, cosa que es muy favorable, pero yo creo que las cosas que se hagan y las medidas de política que se tomen no pueden tener una perspectiva de corto plazo, tienen que tener una orientación de largo plazo, porque esa es la realidad y yo creo que como nos decía ayer Germán Espinosa en su conferencia, el nuevo normal es un escenario de precios bajos, vamos a tener fluctuaciones, claro, y puede haber conflictos en el Medio Oriente y puede haber situaciones de geopolítica que impliquen fluctuaciones, pero la tendencia de largo plazo será de precios bajos. ¿Qué significa precios bajos? Pues bueno, cada uno tendrá su opinión. Lo cierto es que los niveles a los que estábamos acostumbrados seguramente se verán de una manera muy esporádica. El reto para un país como Colombia, en ese contexto, a mi juicio, tiene que ver, desde luego, en cómo hace la transición energética. Pero lo segundo es cómo logra materializar el mayor valor posible del recurso que tiene depositado en su subsuelo. El exministro Tomás González, en una conferencia hace unos días, mencionó, yo le oí decir, que su estimativo era que Colombia tenía petróleo y gas subyacente por un monto de 500 mil millones de dólares. Por supuesto, esa es una cifra muy discutible. Esto para decir simplemente que hay un valor, hay un valor depositado en el subsuelo del país y lo que tiene que buscar la política pública, dada nuestra posición relativamente marginal en el mercado, es cómo podemos extraer, frente a esta realidad de cambio y de demanda descendente, cómo podemos extraer el menor valor. Yo creo que aquí hay una serie de retos a los cuales me quiero referir. Por un lado, la política pública debe encaminarse a facilitarle la vida a los agentes privados que estén dispuestos a tomar los riesgos de la exploración y la producción en un país como Colombia. Hay que hacer las cosas, las cosas sin lugar a dudas fáciles. Yo creo que la industria en Colombia y por supuesto en todo el mundo, se ha ajustado fuertemente durante este proceso proceso de la pandemia. Ha buscado no solamente reducir las inversiones que les da caja en el corto plazo, sino que adicionalmente ha buscado volverse más eficiente. Y esa es la realidad. Todos han empezado a mirar sus procesos y a tratar de hacer las cosas mejor. El gobierno ha implementado algunas medidas de corto plazo. La ANH ha sido proactiva, pero son medidas que fundamentalmente alivian la caja de las empresas y no necesariamente mejoran su competitividad para poder colocar el petróleo producido en los mercados internacionales. Cuando uno hace el examen de los distintos factores de costo de la industria, hay uno en particular donde seguramente el gobierno sí podría actuar con decisión y es el costo del transporte. La red de oleoductos del país, que es de propiedad fundamentalmente de Ecopetrol con algunas participaciones minoritarias, de acuerdo con distintos estudios, es una red costosa que no propende por la competitividad de nuestra producción y con la particularidad de que es un monopolio controlado a su vez por Ecopetrol que produce aproximadamente el 80% del crudo del país. Pero además, por esa razón, es un precio regulado. La industria le ha solicitado permanentemente al gobierno hacer una revisión de esa estructura del costo del transporte en el país. Yo personalmente creo que es un tema tremendamente importante y que además paradójicamente la estructura monopólica de su propiedad facilitaría ese proceso en este momento. Si se reduce el precio del transporte en una suma X, el impacto sobre Ecopetrol que es el dueño de la red de oleoductos sería marginal porque finalmente se reduce el ingreso en CENIC que es la propietaria de los oleoductos pero también se reduce el gasto en Ecopetrol que debe pagar por ese servicio. Sería plata de un bolsillo para el otro. Y por supuesto hay problemas que resolver con los accionistas minoritarios en los oleoductos y ese tipo de cosas. Pero realmente si a uno le preguntan y creo que eso lo ha dicho la industria por algo material que pueda tener impacto importante en la competitividad colombiana en este entorno tan difícil que se nos viene el tema del transporte tendría una principalísima prioridad. Por supuesto están los otros temas que se han venido hablando también en este contexto de tratar de aprovechar rápidamente los recursos disponibles en el país. Está el tema del fracking. Sabemos además que el gas debe tener una prioridad porque particularmente en países como Colombia el gas seguirá jugando un papel muy importante incluso en la generación eléctrica como mecanismo de soporte a la volatilidad y la intermitencia de los renovables. Con esto concluyo esta presentación y simplemente llamo la atención sobre el hecho de que los retos de política pública en este momento son gigantescos para un país como Colombia. desaparecer de nuestros ingresos fiscales los ingresos provenientes de la renta petrolera pues no suena no suena muy factible el país necesita esos recursos esperemos que pueda captar y capitalizar la mayor parte posible de esos recursos subyacentes en el subsuelo que pueda utilizarlos bien no como en el pasado que la política fiscal y la política económica permita realmente ayudar con estos recursos a todo este proceso de transición y que su política permita además que se vinculen muchos agentes privados con mayor capacidad de tomar los riesgos propios del negocio en este momento que ahora si son mucho mayores que lo tradicional para poder salir airosos de este de este reto muchas gracias gracias